toda la información en agenda al día punto de agenda al día punto de la noticia de actualidad para el presidente saludar a nuestro amigo el doctor reymon hernández persona que con su trayectoria política hoy está en la otra orilla por muchos años asistió al consejo de cúcuta porque el pueblo cucuteño y Dios permitió que haya estado en el consejo de cúcuta representándolo dignamente la vida le da unas oportunidades le da tristeza y le da alegrías y hoy nuevamente el doctor reymon hernández está en el consejo de cúcuta en la otra orilla presentando un informe de gestión de lo que él por muchos años posiblemente debatió a un director de y me fue discutiendo aplaudiendo a pluvio también su gestión y por qué no luchando por su sector seguida para que cada día fuese mejor doctor reymon mis saludos mis respetos como persona como funcionario como como exconsejal de Cúcuta, como líder político del municipio de San José de Cúcuta. Saludar a todo su equipo de trabajo, que hoy usted en su informe de gestión hace posible y le exalta también la labor de cada uno de esos funcionarios que usted tiene a cargo y que es bastante el trabajo que tiene y la relación que hace llegar al informe de gestión. Inicio la intervención con las últimas palabras del doctor Martell, en que los funcionarios, ya llámese contratistas, así como líder nos da la oportunidad de estar aquí en el Consejo representando a los cucuteños, a ustedes funcionarios o contratistas también les da la oportunidad de estar ahí a través de un contrato. Y nosotros somos aves de paso, como es el alcalde, como es cualquier funcionario, así estén en planta y más cuando está de contrato, porque posiblemente esté los cuatro años o lo del año, que lo respalde el alcalde de turno. Invito a ese funcionario, a esa funcionaria, que no se le olvide que Dios nos da la oportunidad y lo que riegue la vida, recoge la vida. A suerte que se está actuando mal, pues revise qué es lo que va a recoger posiblemente el año entrante o posiblemente cinco años o sus nietos o sus hijos, Dios que los tiene. Y si no, lo recogerá usted misma o usted mismo. Te invito a esos funcionarios que esa imagen que tiene el UMRD a través de su director sea la mejor imagen para Cúcuta, los cucuteños, y obviamente para la imagen del señor alcalde que hoy está muy alta. Pero reitero nuevamente a esa funcionaria que analice y hoy llega a su casa y se mira en un espejo si está actuando mal o está actuando bien y que lo bien que está haciendo, lo recogerá. Y si está haciendo mal, pues mire qué es lo que va a recoger. Yo quiero hacer referencia a este control político. Pues uno está preparado cuando viene un secretario de despacho, un representante de un instituto descentralizado. es mirar cómo va su informe, gestión, qué ha hecho. Algunos en su gestión no hacen absolutamente nada. Con la experiencia que tengo como concejal solamente se limitan a gastar el presupuesto asignado. Pero este año hemos corrido con suerte que la gran mayoría ha hecho gestión y hoy en lo que usted informa, se ha hecho una gran gestión y los programas que le corresponde al INRD, sobre todo en tema de deporte, en tema de recreación, han sido y han llevado al INRD a una altura. No porque se vean en todos lados el sí se puede progresar, sino porque uno escucha en los diferentes sectores que hay presencia de la administración municipal. Yo hay veces he criticado que hay veces abarcar tanto no es el objetivo. Es llegar para que de alguna manera se logre medir un indicador y esas metas que quedaron plasmadas en el plan de desarrollo. Entonces, en ese programa de superate, que eran 9.000 que tenían que escribir, hoy tienen inscritos 12.551. Superaron. Pero la meta era 9.500. Y si nos vamos al aprovechamiento del tiempo libre, que es lo que debe llegar el Instituto, cómo logro llegar como administración municipal, como director, como funcionario, como contratado, a mirar cómo le damos aprovechamiento a ese tiempo libre. No sacar a esas personas para que quede bien ese monitor y posiblemente acumulación en alguna administración en un año, que solamente utilizaban la fotito para decir que sí estaba el grupo en tal barrio o en tal sector. Pues, doctor, yo le invito para que siga trabajando en esos programas que son de mostrar y de hacer presencia a la administración para que usted dé cumplimiento a ese plan de desarrollo y que si Dios permite, y el alcalde lo permite, pueda estar usted los cuatro años. Pues, obviamente, pueda mostrar ese índice, ese indicador de metas de resultado al finalizar el cuatrinio. No me voy a enfocar en esos programas porque lo están haciendo excelente. Solamente hacer la recomendación que no abarcar tanto para que digan que es que la administración no está llegando, sino llegar donde tenemos que llegar para mantener esa población activa en cada uno de los programas que ustedes tienen. Sobre todo en temas de hábitos de vida saludables, con el equipo biomédico, donde realmente estamos mirando o haciéndole el seguimiento a esas personas que asisten. Porque, ¿por qué se crearon los parques biosaludables o biomédicos en Europa, donde fue donde nacieron? Que yo critiqué que la administración pasada llegara con parques biosaludables a todos lados y desplazaron los juegos infantiles. En Europa, cuando se creó los parques biomédicos, era porque la administración de la localidad se dio cuenta que había muchos grupos de tercera edad, y la tercera edad no es que tenga 60 años, no, mayores, que tenían problemas de cardio, problemas vasculares, cualquier tipo de problema de salud, que necesitaban de un ejercicio especializado, y colocaban ese parque biomédico donde se requería. Y le asignaban, no solamente un monitor, todo un equipo médico para que atendiera a esas personas, y no fueran a un gimnasio allá cerrados, sino al aire libre. Aquí confundieron, desplazaron los parques infantiles y colocaron parques biosaludables, que hoy, lamentablemente, casi todos están destruidos. Aquí no sé, doctor, si dentro de los recursos que hayan para dar un tanto, puedan hacerle unas muy buenas adecuaciones y reparaciones a esos parques biomédicos, y que donde haya un parque biomédico no sea para los niños, sino sean para los adultos, y que sean dirigidos por profesionales, y no por una persona que, hay veces ni sabe, en qué consiste que una persona se suba a determinado aparato, que lo llamen, para ese tema. En eso sí quería hacerle la recomendación. Y quiero hacer referencia a la tristeza en Cúcuta, pasar por todos los escenarios deportivos, ya hayan es en parques, canchas, plazoletas, y no encuentra uno que se ha desplazado lo que es el escenario deportivo como tal. No sé si ya haya un proyecto de adecuación de parques y escenarios deportivos para que de esta manera, finalizado este cuatremio, un 30 o un 40% de los escenarios deportivos estén en un buen estado. Yo creo que primero que todo hay que empezar por cultura ciudadana. Doctor, yo creo que usted con su equipo de trabajo podemos implementar también un tema de cultura ciudadana al cuidado del escenario deportivo. Es que lamentablemente todo lo público no lo vuelve nada, no lo vuelve, no lo vuelve nada. Hay cultura, tenemos que implementar una cultura ciudadana. ¿A dónde están los presidentes de Junta y Ediles? Los que se hacen llamar líderes comunitarios. Los parques totalmente destruidos. Y a mí me correspondían bien arreglar los riesgos infantiles mientras que salen unos recursos del orden nacional que va a arreglar el parque principal de Belén y espero, doctor, no contar con el apoyo suyo para la confinanciación. También estoy hablando con jueves para ese tema. Pero uno no entiende, porque un parque infantil unos columpios, unos mecedores los destruyen, eso es instantáneo, los mandé a arreglar y a los tres días estaban destruidos. Y lo mismo le habrá pasado a usted, doctor, en la informe de usted que ha arreglado tantos parques, columpios, mallas y pasa los dos meses y eso es como si fuese y es una máquina que lo dañarse. Entonces, implementar un grupo con presidentes de junta, líderes comunitarias, asociaciones, todos los grupos sociales para que se vean eso que es público, que es de todos, pero que finalmente es de todos, pero no es de nadie. De igual manera, en las canchas, que tristeza le de uno saber que los escenarios deportivos propios para los hijos, nuestros hijos, los jóvenes, formación, donde están los semilleros de los futuros deportistas, estén totalmente destruidos, ocupados por la drogadición. digo que los responsables de que hayan drogadictos somos nosotros mismos porque nosotros le cedemos el espacio a los drogadictos para que ocupen ese espacio público. El día que el IMRD ocupe el espacio público que es de todos, sobre todo en el escenario de los futuros parques, no le damos la oportunidad al delincuente o al que consume droga que vaya a ese parque. Doctor, es otra observación y recomendación que le doy para que nos ayude con ese tema. Yo no sé ni en el estado de Atalaya que está a cargo de la alcaldía o todavía está de la gobernación. Si es de la alcaldía, a uno lo da presencia que es una entusión tan grande hecha por el departamento norte de Santander hoy no esté ocupado y esté, uno pasa y está como abandonado. Será falta de qué? De gestión, falta de intervención, falta de apropiarnos de ese menestadio que tiene muchas muchas acciones para fomentar el deporte. Entonces, doctor, es otra que por favor le recomiendo que ponen medidas con relación a ese tema. Y yo no sé si usted como dice Sevilla, uno se le gustaría ver sobre Sevilla un complejo deportivo hasta encontrar con la redoma del aeropuerto, una ciclovía, un malecón, unos escenarios deportivos. En la administración pasada lo que hicieron fue colocar algunos parques biosaludables que finalmente, reitero, no he compartido con esa posición. Entonces, no sé si ya escribió usted un proyecto de que tanto lucharía cada usted como concejal presa de Carriotan, logremos que usted como director logremos conseguir unos recursos del orden nacional para ese tema. Y reitero, tengo dos proyectos importantes para que me lo ayude a financiar si hay la necesidad, el parque de Olén y la cancha de Cancha Maracaná del barrio de Olén porque va a ser un complejo deportivo que no solamente cuando se construye una cancha sintética que vaya a su entorno también juegos biosaludables, parque infantil y su gradería y todo lo relacionado para que ese escenario, ese espacio que es de todos tenga el servicio no solamente para dos educadores, 24 educadores sino también para que sea un punto donde alberguemos todas las necesidades del sector. Entonces, mi doctor, quería hacer referencia a esas tres observaciones o cuatro para que de esta manera logremos avanzar en construir una mejor ciudad desde la recreación y el deporte y podamos decir que sí se puede progresar. Muchas gracias.